Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, este video es dedicado a Uruguay. La gente de Almuerzo Solidario, que lo tienen aquí en pantalla, en su Instagram, está necesitando de nuestra ayuda hoy día. La gente de Almuerzo Solidario está dedicada a ayudar a la gente, especialmente de un merendero de La Teja, ¿verdad? Y bueno, también a otras personas de la comunidad donde están ubicados. Y ahorita están necesitando de nuestra ayuda para brindarle a los niños útiles escolares, que son cartucheras, mochilas, cuadernolas, cuadernos, lápices de colores, lápices, borras, pega blanca o cola blanca, como le dicen acá, y otra cantidad de cosas que se necesitan. Aparte también de que podemos colaborar con cualquier cosa para ayudar a estos niños, que son el futuro de Uruguay, a ir hacia arriba. Acuérdense que mientras ayudamos a los de abajo a progresar, siempre va a ser bueno y positivo para el país. Entonces, ayudemos al país ayudando a Almuerzos Solidarios. Abajo en la descripción les voy a dejar todos los detalles para que se puedan comunicar con ellos y síganlo en la página de Instagram. Es muy importante el apoyo del pueblo uruguayo en esto. Gracias.